28 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto en los últimos meses, la imagen de Alejandro Fernández fue con una melena larga. 29. Sin embargo, el cantante ha decidido dejar esta apariencia desalineada y sorprendió a sus seguidores luciendo un nuevo look en su cabello. Ante este cambio, sus seguidores, en mayoría mujeres le han demostrado su apoyo con comentarios como te ves hermoso potrillo, te sienta de maravilla ese look. 29. En las últimas semanas, el cantante se ha visto envuelto en múltiples escándalos debido a su abuso con el alcohol. Visited9time9visittoday. 21. ¿Su 22. ¿Es 23. ¿Es 24. ¿É 23. ¿Es